La oficina de Cisbén Barranco Armeja entregó un informe en donde se conoce el número de visitas semanales que la entidad realiza en la comunidad. Según esta información, el equipo de encuestadores atiende más de mil solicitudes ciudadanas en barrios y veredas de la ciudad. Desde el Cisbén operativizamos un promedio de 1.200 solicitudes semanales. Esto conlleva a un operativo diario de 120 encuestas en la zona urbana. De esta manera se les recuerda a la comunidad que los encuestadores estarán recorriendo las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad llevando a cabo las respectivas visitas. De este modo también se les recuerda que los funcionarios se comunican previamente por medio telefónico con las personas que vayan a visitar. Quiero recordar a las personas que se les aplica la encuesta o que hacen su solicitud para que al momento de que llegue el encuestador a su vivienda, por favor tengan a la mano los documentos de identidad de todas las personas que conforman su núcleo familiar o todas las personas que se van a censar allí. ¿Para qué? Para poder agilizar los procesos en el momento de la captura de la información. Las personas interesadas en el proceso de encuesta deberán dirigirse a las oficinas del Cisbén. Cabe resaltar que este procedimiento es importante para las familias barranqueñas.